Primero Bien, bien Fuerte al cuerpo Luis Fuerte al cuerpo Bien, bien Eso es con todo, venga Fuerte, fuerte Luis Fuerte, arriba esta guardia Suelta, suelta y no cierre los ojos Ahí, ahí Bien, ahí está, ahí está Fuerte, bien, bien Tira arriba, tira arriba Fuerte, recto, que no se te acerque Manténlo lejos Bien, bien, ahí está Ahí va la guardia Luis Va a estar adelante, para adelante, pégate Pegado, 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 métete Métete, métete, moviendo la cintura Pégate, más corto Más corta Luis Bien, bien, bien Métase, métase Luis Fue, bien, cerrando Luis Más golpes, cerrando, cerrando Acérquenme, acérquenme Acérquenme, acérquenme Acérquenme, ahí está la distancia ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Luis, con todo No hay mañana Venga Pegado, pegado Luis Pegado, pegado Suba la guardia Y pegado a él Pegado a él Pegado, pegado Luis No hay distancia No hay distancia Pegado, nunca me pierde Distancia corta Más pegado Pegado, pegado Ahí Ahí ¡Bien, bien! Métase, métase, métase Golpes rectos Fuerte y ganchos al cuerpo ¡Venga! ¡Ganchos, ganchos, ganchos, ganchos! ¡Venga! Otra vez Con todo Fuerte Suelta todo Suelta todo No cierren los ojos Ahí Eso sí ¡Bien, bien! Vamos Luis Presiona 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 Bien, bien, bien Con todo Cerrando, vamos Para adelante Suelta Bien, vamos Más golpes Más golpes Uno, dos Fuerte Firme, rápido Con todo Bien, acérquenme Sigue tirando Sigue tirando Vamos a seguir tirando Otra vez ¡Ganchos, ganchos! Agastando Bien Luis Tranquilo Venga Luis Atento Todo ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Ganchos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, Luis Adiós Adiós ¡Bravo! vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos dos contendientes por esta pelita pelea que nos han regalado vencedor de esta pelea por RSC en la esquina azul Emiliano Ferrer nuestra segunda pelea en la división de 19 kilogramos en la esquina roja de Club Vega Sergio Sánchez en la esquina azul de Club Guadalupana Donovan Pancuay Vamos a brindarles un fuerteleicho guapas 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 5 ¡Fácil! 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 ¡No mal! ¡Síguero fácil! ¡Mételo, montéalo ahí! ¡Ven! 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 ¡Vale! ¡Mira, tira! ¡Mira fuerte! ¡Dale ahí! ¡Mira tú, enciérralo! ¡Tú enciérralo! ¡Dalante! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!